En estos tiempos recientes con muchos hechos violentos en Estados Unidos donde han habido muchos muertos por tiroteos a un fabricante se le ocurre diseñar un arma de fuego que se parece a un juguete de Lego. Y luego que fabricaran el modelo Block 19 la fabricante de juguete se quejó. La compañía de armas Culper Precision dejó de vender una nueva pistola personalizada con piezas de bloques de colores brillantes después de que el fabricante de juguete de Lego emitiera a la compañía una carta de cese y desistimiento. La pistola de Culper apodada Block 19 es un arma de fuego Glock semiautomática personalizada cubierta con piezas rojas, amarillas y azules similares a Lego en el cañón y la empuñadura lo que le da al arma completamente funcional la apariencia de un juguete algo sumamente peligroso a mi parecer. El miércoles el fabricante de juguete danés Lego dijo en un comunicado que le había pedido a la Culper que dejara de vender la Block 19. Nos hemos puesto en contacto con la empresa y han acordado eliminar el producto de su sitio web y no fabricar ni vender nada como esto en el futuro. La página del producto para la Block 19 había sido eliminado de su sitio web a partir del miércoles. Culper se negó a comentar y dirigió a la gente un comunicado en su sitio web que dice así. Aquí en Culper Precision estamos agradecidos por la atención que Block 19 está recibiendo actualmente todo el mundo. Parece que no importa lo que creemos en la industria de las armas de fuego. Los antiartilleros parecen aprovechar cada verdadera innovación poco después de su lanzamiento para hablar sobre por qué las armas son malas. ¿Qué piensa usted, amigo seguidor? Y continúa el comunicado. Mío, mío. Pienso que el comunicado que emitió el fabricante danés de juguete Lego está en lo correcto porque los delincuentes pueden usar con más facilidad esas armas y confundirlas con juguetes en la calle y las armas de fuego deben tener un código, un modelo, un color específico para que se distingan entre un juguete o un arma. Dejen sus comentarios.